El Tormento del Viro Artificial Y su Apofera Parrishina Anestesia, la Conciencia Común Que Transcurre Su Infancia Y La Fierta Estomacal Masticando Esa Sinistra Prisionero Estoy En Pista Tratal Donando Sangre Al Antojo De Un Patrón Por Un Vícero Sueldo Con El Cuar No Logro Esquipar El Trago Amargo De Este Mal Momento Un Casal Mundo Policía Y Ladrón Me Bautizan Su Miedo Y Trabajador Bestia Fana Que Duermes Aún ¡Eh! 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 Pacheco a la paternal, que no suda 3 de febrero Mi amigos con el corazón, esperan esta canción Para atravesar, el trago amargo de este mal momento Y tras el mundo policía y ladrón, me bautiza el sonrido Gil, trabajador Gil, trabajador Gil, 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 Gil Trabajador Es nuestra víctima de vaciamiento